Sí, eso influye en la forma en que juego, realmente. Si no estuviera streameando, probablemente estuviera jugando un poquito mejor, pero... Igual no siempre se puede quedar de primero, pues, Aindrax. En esta partida estaba muy difícil quedar de primero. ¿Cómo voy a quedar de primero contra ese equipo? Y con toda la concentración del mundo. Si lo pienso, Clover de una. Ya se arrepintió. Volvimos al pulpo, entonces. Bueno, o sea, vamos a usar el nuevo. Solo porque sea un cambio. Me gustaría practicar más ir magos, porque es la... Es la sinergia que más me cuesta. No tengo mucha práctica. No suelo conseguir como la oportunidad de ir magos. Porque normalmente uno no compra magos al principio de la partida, sino que... Te queda un Razor y subes el Razor a nivel 2 y ahí es como que empiezas a considerar ir magos. Ya que Razor es un mago y es como el... Héroe principal de una sinergia de magos. Por lo menos, por lo menos a mi parecer. No he tenido suerte con las más comandas en este día de hoy. ¿Será Yogernal? No, por ahí 30 a ver si me cae de nuevo ruidas rápido, pero yo creo que no es mejor héroe, me podría dejar los makes en cualquier momento y el warrior Ok Mask of Madness ¿Será que se la doy por ahora al Anti-Mage? Ya no se lo voy a dar porque yo creo que ya que me compré una luna siento que el luna es muy buena con esto Así que Mejor colocar esta luna con las más comandas en vez del Anti-Mage, que a mí me gusta siempre Anti-Mage siempre me gusta ir en las primeras rondas con él porque neutraliza muy bien a los héroes nivel 1 Gracias por el follow Interesante, será que vamos caballeros Será Posible Oh my god, este Timber Espero ganar la ronda Creo que sí Fácil ¿Qué definición tiene tu nickname? Es una buena pregunta Will viene de mi primer nombre y el X no sé porque suena cool En realidad es como el login que usaba para todas mis cuentas en internet desde que soy pequeño Siempre he colocado Wix, no sé qué Wix, algo Así que bueno, se quedó así Ya tuvieron segundo like Phantom Assassin Tiene más sentido comprar el Phantom Assassin que el Lycan, ¿no? por mucho que me pueda gustar un laica temprano eso sí, la luna es muy buena con más cop bandage cuando lleguemos a nivel 2, nada más nos falta una más vamos y ganó a Tusk, 2 segundos le faltaba 2 caballeros o elfos, creo que me gustan más 2 caballeros como ninguna tiene el más con Badness realmente difícil decir, ¿no? lo que pasa es que la evasión nada más la usaría realmente anti-mage anti-mage sería que está al frente así que no es, prefiero Omnina y me parece el mejor héroe que es la Phantom Assassin ok no somos tan débiles a pesar de que no tenemos muchos nivel 2 y cuando no tenemos muchos me refiero a uno tenemos esta Phantom Assassin, yo creo que sí a ver si llegamos ahorita a 10 de oro al ganar no, Omni Knight por eso me gusta usar anti-mage las primeras rondas este tipo ya tiene un necro bueno, vamos a tener que vender al Enchantress uff qué bueno es necro qué bueno es necro hola Will, siempre veo tus videos en YouTube gracias a tus videos he podido mejorar en Dota Chess porque era una mierda qué bueno que te haya ayudado me alegro, me alegro la cosa de Dota Chess es que no te explican nada, ¿no? me da risa que no no sé, no tienen muy buen tutorial y por lo menos cuando yo empecé a jugar la traducción era terrible incluso el inglés era terrible y bueno, está todo en inglés la gente que no sabe inglés es muy problemático para que entiendan todo además de que no te explican realmente nada con nada o sea, no tienes instrucciones en ningún lado no sé es complicado meterse en este juego, ¿no? así que qué bueno que te haya ayudado porque yo a mí me hubiese gustado tener a alguien haciendo esos videos como yo no aprendí así que de verdad tuve que hacerlo a la antigua meterme en una partida tras partida tras partida y ver qué tenía que ver cada cosa con cada cosa sí, era igual que el Dota All Star tal cual es como ese mismo sentimiento ¿no? buena suerte toma aquí tienes tu juego buena suerte y a ver si lo entiendes y bueno no me han salido más caballeros qué mal no he visto el primer Chaos Knight seguro alguien por ahí tiene Chaos Knight este tiene dos nada más nada más hay dos Chaos Knight Abaddon simplemente como que hemos tenido mala suerte en conseguir a los los caballeros hola Castor bienvenido y por fin streameo la verdad porque estoy streameando vamos a ver vamos a ver Por qué no los dos Acabamos de subir un nivel Yo tenía pensado al Timber Yo creo que el Timber El Chaos Knight hace mucho más daño Tal vez era mejor el Chaos Knight Lo que creo que sí es seguro es que ese Timber Era mejor que poner a Chaos Knight ¿Crees que sirve hacer un combo Solo de 3 Elfos? Sí, o sea, puede servir Obviamente, eventualmente vas a querer Ir otra estrategia Principal, ¿no? Digamos que tienes a los Elfos Como secundaria, cuando son 3 Elfos Nada más Pero si estás hablando de voy a ir Elfos esta partida Estás hablando entonces de ir 6 No es No lo usaría como estrategia principal Pues quiero decir Ahora está Templar Creo que es mejor que este Timber Son 3 Elfos, hablando de eso Que me acabas de preguntar Son 3 Elfos nada más Pero tengo otra estrategia detrás Que son los Caballeros Aquí tengo otro Caballero, por cierto Creo que igual voy a terminar vendiendo el Timber Pero lo voy a dejar ahí por si acaso Una Luna con Mascos Madness Quiero ir de verdad Caballeros Porque como tengo la Mascos Madness con Luna Y ya es nivel 2 Siento que es como mi La espina dorsal de mi equipo Voy a hacer esta Luna Gracias a esa Mascara Entonces como que voy a hacer Quiero hacer un equipo alrededor de ella Pero no me salen Bueno aquí me salen otros 2 La idea es tener un nivel 2 Está bien Templar Assassin Bueno, por ahora vamos a ir así A ver donde me quedé ¿Crees que Auto Chess se vuelva un modo oficial dentro de Dota 2? No creo que dentro de Dota 2 Pero si alguien Alguna compañía va a sacar algún stand alone Algún héroe Algún juego hecho por ellos Que va a ser basado en Auto Chess Seguramente No creo que Valve haga nada con Auto Chess Supongo que ellos están concentrados con su propio juego Incluyendo Artifact Que no sirve para nada Pero Bueno, no puedo decir eso Porque realmente no he jugado a Artifact Pero por lo que se ve Por la cantidad de jugadores que lo juegan F F F to pay respect Podría comprarme este Clockwork Pero yo creo que al final voy a terminar Alejándome de los Meeks Vamos a ver si ganamos la ronda Y vemos si vendemos algo de esto Tal vez vendemos el Timber Por ejemplo Si tengo suerte Y me toca A M Luna Y lo llevo al nivel 2 rápido ¿Cuál podría ser un tercero? Cualquiera que te caiga A ver Cualquier otro elfo Que te caiga Y mientras tengas Algún Algún otro tanque O puede ser Si no tienes tanques Entonces tienes que darle prioridad Que sea un Tren Protector Sería el mejor Digo yo Tren Protector Muy buen tanque Por ejemplo Por lo menos con una Luna Ya tienes algo de daño No necesitarías A Juro ir a Una Windranger O Algunos de los asesinos Ronda 15 Vale la pena un Furio nivel 3 Si vale la pena De hecho ahorita jugué una partida En la que terminé con Furio nivel 3 Y lo usé toda la partida Hasta que quedé en segundo lugar Porque bueno Necesitaba los 6 elfos Y Furio nivel 3 Por lo menos te da El aura de los elfos ¿No? Hay que tomar en cuenta Que es el peor Elfo del juego Y el peor nivel 3 Del juego Probablemente Pero También es el nivel 3 O uno de los nivel 3 Más rápidos De obtener Si lo tienes temprano Es buen héroe Después decae bastante Pero Si lo tienes temprano No es mala idea Seguramente igual Al final lo vas a querer tener Para tener a tus 6 elfos Pero si bueno Si puedes reemplazarlo Mejor Por otro elfos Al final Ahora la cosa Si levelíamos aquí ¿A quién vamos a colocar? Esa es la pregunta No tenemos nada Que colocar Un omine Podemos colocar El omine Pero Me gustaría mucho Tener un abadón Y poder colocar A esta draw ranger O un necro Y abadón La cosa es que Estamos en racha Pero no No quise Levelar rápido Porque no siento Que Que ese omine Vaya a cambiarla Uy No debía haber Levelado ahí Bueno No importa Ahora Necesito sacar a alguien Para poner a esta Todo para La armadura Está raro Este equipo No sé No estoy claro De que es lo que quiero hacer Con este equipo Dragón ahí Que es bueno Otro anti-mitch I bring an end To magic Vile sorcerers To thy just reward My blade Compels thee Okay Puedo quitar el clower Colocar al anti-mitch Que tiene por lo menos Un poquito de evasión En todos los itens Que tiene el clower Pero realmente Me gustaría Subir de nivel A mis caballeros Primero Además Que cuando La cantidad De peces Que hace Clockwork Cuando no Lo matan rápido Antes No sé Realmente De ps No No está tan lejos Del clockwork 1400 de vida Tengo que empezar A recolectar Los dragones Los dragones Si Tal vez los dragones Puedo ir los dragones O puedo ir Simplemente Puros caballeros También Si pudiera tan solo Levelar A mis otros caballeros Sería genial Sería lo mejor Ok 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 No Tengo ni idea Que va a hacer Con este equipo Todavía Bueno Tengo una leve idea Ronda 20 Ligera idea No 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 mucha Una idea Muy Muy grande No quiero ir No quiero empezar A ir Tren protector Ahorita Medusa y Doom Por lo menos Son buenos héroes Pero Tengo el Chaos Knight Hay que decir Chaos Knight Otra Morbid Mask Ok Entonces Tengo dos caballeros Nada más Tres Un cuarto caballero Sería bueno Agregarlo Puck Que interesante Ya tengo Los otros dragones Bueno si Con tal de que Me acuerde No darle Una cuarta staff A él La staff Esa que lo convierte En más Con madness Con tal de que No se me olvide Todo va a estar bien Uff Este equipo Me destruyó Magos Vivan los magos Preparo 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 Estoy seguro Espero que Templar Azaz sin venderla haya sido una buena idea. Conca. No hay tiempo para descargar. ¡Poderoso! ¡Nadie! ¡Eso! ¡Nadie! Aquí le doy esto. Va a ser mi tanque principal ahorita el Chaos Knight. Ok. Anti-mish nivel 3. No me falta mucho. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. 6, 7, 8. Ok. Yo creo que el Anti-mish realmente al final no lo vamos a usar así que. Voy a poner este Chaos Knight aquí adelante. Para que estoy... Estoy todo concentrado pensando en que voy a utilizar a mi... Mis espacios. Para que voy a utilizarlos. Para que héroes. Lo bueno es que no somos débiles y tenemos aquí varios upgrades casi listos. Vamos a levelear. Vamos a levelear. Como es nivel 1 no va a hacer absolutamente nada realmente. Pero puede servir de... De bait. De card nada. Para cualquier asesino, etc. Distraerlo un rato. O a veces habilidades que se lanzan a él nada más. Por eso lo coloco tan separado. Esto no se lo puedo dejar al dragón porque si no se va a transformar nunca en dragón. Mucho cuidado con eso. Ok. Me gusta lo que pasó en este turno. Me gusta lo que pasó en este turno. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿Cuál es el sexto? Ah, sí. Omni Knight, por supuesto. Falta Omni Knight. Que es la Omni Knight. Lo vamos a... Vamos a quitar ese Anti-Mech. Ese Anti-Mech. Vamos a poner a Omni Knight. Y va a estar listo nuestro equipo. Para ir al late game. Yo creo que ya vale la pena colocarlo porque es mejor tener ya el escudo extra, ¿no? Creo que ya podemos deshacernos ese Anti-Mech. Vamos bien, vamos bien Vamos a agarrar esto y esto Va a ser oro Llegará Dragonite nivel 2 Vete aquí, Anti-Mage No te quiero Oh, estamos cerca de una luna, nivel 3 Nos falta mucho Oh, bien Vamos a darle otra más con Madness Perfectamente Estamos fuertes Y esperen a que llegue a esa luna nivel 3 Vamos a levelear, será Vamos a levelear, buscar esa luna Puck Chaos Knight Kunkka Este me gustaría ponerlo, pero no tengo espacio Este Kunkka Creo que ya podríamos empezar a levelear Porque Tenemos cosas que colocar todavía Oh, podemos esperar a llegar a nivel 3 Dragon Dragon a nivel 3 A una nivel 3 Luna Eh, nivel 2, perdón Y la luna a nivel 3 podría llegar también Ok, voy a seguir refrescando un poco más Este tipo ahorita está muy fuerte No es mago Necro Necro, también lo necesito Necro, también lo necesito Ah, terrible Tiene Enigma también Y no, tiene un Antimage nivel 3 también Este es de los magos, ¿no? Tiene acción nivel 3 No tiene dinero Ok, ronda 40 Digo, 30 Ok, vamos a esperar Oh Oh my God Ah, no, pero tengo espacio Ok 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 O sea, vamos a seguir refrescando Vamos a llegar a salir una a nivel 3 Quiero una a nivel 3 Luego una a nivel 2 Home una a nivel 2 Pug nivel 2 Necesitamos todavía muchos upgrades Aunque tenemos ese Kunkka ahí No Todavía necesitamos otras cosas Me pasó un Omni Ups 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 Oh Maestro Luna Si es Omni No hay seguro Igual lo conseguimos ahorita Confíen en mí Aquí está el Omni A ver Yo les dije Confíen Confíen Pero ustedes no confíen Esto para Oh No me viene tiempo a darse Lo que clase de critical fue ese Jejeje Dios Ay, Luna Luna está muy fuerte Esos crits Por el amor de Dios Esos criticals Que ya se les acabaron Los asesinos Ya va Que es este crit Ah Es que es la Es la enchantress Con un dédalo De ahí vienen los crits Ok Por el amor de Dios Nada más un chaos Nada más una luna Pero vieron lo fuerte Que pega esa enchantress Con dédalo Nunca había visto Una cosa así Yo pensé que eran asesinos Y No Una enchantress Una enchantress asesina ¿Quién lo diría? Uff Le ganamos Ya somos top 3 muchachos Estos están Casi muriendo Vamos, baby Ok, Puck Por lo menos es algo A pupate A new Hay algún mago Asesinos Sí, él es mago Probablemente necesitemos Ah, pero es que no No me da No me da el espacio Para poner un naga Bueno, sí Puedo quitar a necro Puedo quitar a necro Poner dos naga Los asesinos Les ganamos Quedan los magos Es el que me preocupa Es el que me puede ganar No sé Llegamos a nuestros héroes A nivel 3 Uff Uff Nada más necesitaba Uno Juego pues Pero gracias Igual Igual lo agradezco Oh Luna Luna También sirve Pero probablemente Necesite antes A la luna Me falta una Chaos Knight Qué fuerte Es que una A nivel 3 Me encanta Y con Maya Resistance Contra mago Perfecto Tengo dos naga Pero no creo Que lo vayamos A necesitar Me falta Esto Un control Sí Pero Nada más Me falta Nada más Puedo llegar A nivel 10 Tengo el Kunka Preparado Para eso Que honestamente Creo que Die Hunter Va a ser mejor Aunque Eh Pero La cosa es que Los caballeros Cuando tienes a 6 caballeros La ventaja es que ellos Pueden tomar Agarrar mucho daño No importa Que no tengas stuns Realmente no importa mucho Porque ellos pueden recibir Mucho daño O sea aguantan Sabes Aguantan Aguantan todos esos golpes Así que no es tan importante Un equipo de Luna Listo We win We fucking won Hablamos Otra Mitre aquí Ok Esto Por cierto Esto no Eh Necesito el Tenemos que ganar Con eso ¿No? No hay forma Estoy viendo El tablero de él Para ver el momento En que muere Mira que Con sus 3000 hp Sus 30 30 de magic resistance No GG Creo que recuperamos El rook Yeay Let's go Chat La clave fue Esa luna Más Comandes De primerita Construimos un equipo Alrededor de ella Y nos fue muy bien Con eso Muy bien Chau Gracias por ver el video.